Grave se encuentran los dos vecinos de Salmerón que fueron heridos en el transcurso de una reyerta en plenas fiestas del municipio. Según nos ha comunicado el alcalde Oscar Balcones que todavía está en shock, estas dos personas vecinas del pueblo estaban en la plaza y llamaron la atención a los integrantes de un vehículo que a altas horas de la madrugada, en torno a las cinco de la mañana, circulaban a gran velocidad por el pueblo, con el riesgo que entrañaba de atropello para los niños. No le sentó muy bien al parecer el toque de atención porque los integrantes del vehículo que no eran del pueblo frenaron, pararon y se bajaron del vehículo, comenzando la reyerta navaja en mano e hiriendo de gravedad en la calle Viento a estos dos vecinos y dándose posteriormente a la fuga. Se trata de dos varones de 50 y 43 años de edad que fueron derivados inicialmente al hospital de Guadalajara. Según nos confirma el primer edil que está muy pendiente del estado de salud de sus dos vecinos, uno de ellos va a ser intervenido en el propio centro hospitalario de Guadalajara, al haberle afectado la puñalada al intestino y en principio no correría peligro. El otro está en el Ramón y Cajal de Madrid al afectarle la puñalada a una membrana del corazón. Por lo tanto la agresión fue muy certera. La Guardia Civil que se personó al instante junto con los medios sanitarios mantiene abierta una investigación y ha confirmado a Guadatv Media que tiene localizados a los presuntos agresores, pero no han sido todavía ni identificados ni detenidos. Gracias por ver el video. Gracias.